Hola gente bonita de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren, en esta ocasión les quiero mostrar los árboles de capulín que tenemos aquí en la casa. Miren, este es su fruto. Estos son capulines que están verdes todavía. Miren, aquí les voy a mostrar su fruto. Miren, aquí les voy a mostrar su fruto. Aquí ya les muestro el capulín que ya está cocido. Con esta deliciosa fruta podemos preparar un delicioso capul tamal. Que en un video que pueden encontrar aquí en mi canal, les muestro cómo elaborarlo. Miren, pero qué chulada de árboles. Estos capulines ya están listos para cortarlos, lavarlos bien y preparar el dulce que les mencioné. O bien, simplemente nada más ustedes lo pueden comer normalmente y sencillamente. Y miren, acá tengo más árboles. Nomás que apenas se alcanza a visualizar. Pero, todo esto son árboles de capulín. Y bueno, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, regálenme un like y no se les olvide activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.